Viva la vida, viva la mañana, y aquí empieza el nuevo día, viva la mañana. Gracias señores, un día súper especial. La Vela Italia se ha transportado a Viva la Mañana, está en este lugar y estamos transportando a usted también a esa comida deliciosa del sur de Italia, característica de Nápoles, una comida napolitana 100%. Sí señoras y señores, eso es lo que se vive en la Vela Italia. Tenemos un anuncio para compartir con todos ustedes, pongan en pantalla porque ha llegado el Pizza School. ¿De qué se trata? Bueno, le queremos decir que usted puede llevar a sus hijos a la Vela Italia, este auténtico lugar de cocina italiana, los puede convertir en pizza chef. Recuerde que son niños de 4 a 12, esto incluye su gabacha, su gorro en la Vela Italia, un diploma de pizza chef y por supuesto van a disfrutar de la creación de los mejores. Un excelente chef italiano será el que les dé entonces estas clases. ¿En dónde está ubicada la Vela Italia? En la décima avenida 10-50 de la zona 14, Plaza Futeca, local 18. Puede llamar al 2366-6576. Pida información, esto es a partir del próximo lunes, toda la semana, es la semana de la pizza en la Vela Italia. Y justamente por ello, queremos que usted pueda aprovecharlo junto a sus pequeñitos. Señores y señores, estamos listos para presentarles estas maravillas, estas delicias que el chef Emilio nos ha preparado, este italianísimo. Y es que, that's the experience we have when we come to the Vela Italia, la experiencia 100% italiana cuando llegamos a tu restaurante. Sí, es un restaurante muy familiar, Emilio llega, nos atiende, a los perros, a todo el mundo. No importa. Qué lindo, Emilio, muchas gracias. Chicos. Buongiorno. Buongiorno. ¿Cómo estáis? ¿También? ¿Ven? 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 Reinaos, 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 que terminamos, estamos haciendo unos, ¿qué es esto, Emilio? Este es manicota. A manicota. La gente tiene ricota. Tiene ricota. La mazana. Ajá. Perejil. Perejil. Sal, pimente. ¿Los vamos a rellenar? De una libra, dos huevos. Ah, por una libra de queso, esta mezcla de queso, dos huevos. Mezclavo bueno, este no es necesario cocinarlo. No es necesario cocinarlo. Este está en el horno. En el horno, qué maravilla. Mira, ya no lo íbamos a comer así como que eran nachos, mira. Este es un poco de tabla. Excelente, bueno. Yo no te vas a tratar la comida. Sí, de nada. Es delicioso. Y le pusimos una base de pomodoro. Sí, pomodoro. Dope, pomodoro arriba. Ah, pomodoro abajo y pomodoro arriba, ya vieron. Ah, para que esté bañadito. Plástico, firma. Ajá. Foil. Sí, pues, el papel de aluminio. 325. 325. 325. ¿Cuánto tiempo, Emilio? Ah, como 20 minutos. 25 minutos. Miren quién apareció. Apareció. Me gusta. Es raro. Lo que vengo de atrás es que huele delicioso. Ajá, yo escuché que estabas a dieta. Pichas, merenguenas, mozarella. Yo escuché que me encanta, es un despliegue total. Y esto, estos, miren. Mira, esos mejillones. Hoy no se graba avance. Ricardo, pero habías dicho que estabas a dieta. No, pero voy a, bueno, mozarella, pido chile de pimienta y pido tomates, eso sí. Hoy no se graba avance. Dieta isla lea la acaba, así, meita rana. ¡Fuerte el aplauso para el chile! ¡Bravo! 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 Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, Milen. Vaya, usted va a vivir esta experiencia maravillosa italiana. Uno sale feliz de este lugar. Salimos felices. Gracias por consentirnos, Emilio. Muchas gracias. Nos vemos entonces. ¡A comer, chicos! ¡A comer! ¡Listo, de una vez, hasta mañana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!